Soy Ana Menéndez, directora de la parte de marketing de Abón. Llevo ya 17 años en la compañía. Somos una compañía que tiene más de 135 años, ¿no? Y una compañía que apoya a las mujeres, no solo a la independencia económica, a batir estereotipos y a democratizar la belleza, sino que también apoyamos mucho las causas sociales, ¿no? Y entre ellas está la promesa justo para ganarle al cáncer de mamá, ¿no? Que en México, como sabes, es un tema, hay un problema de salud muy, muy grave. Más o menos te quiero dar como un contexto que a mí me parecen unos números aterradores, ¿no? Que tenemos en México. Y es que una de cada siete mujeres, en algún momento de su vida, tiene cáncer, ¿no? Y el 60% de las mujeres con cáncer de mamá no tiene ningún factor de riesgo. O sea, me parece eso un tema súper importante a aclarar. Y otro dato de FUCAM que me parece muy interesante es que cada 70 minutos muere una mexicana por cáncer de mamá, ¿no? Se estima que aproximadamente al año hay 27.000 nuevos casos y más de 7.000 defunciones, ¿no? O sea, estas cifras convierten al cáncer de mamá en un serio, serio problema para la salud pública. Y justo nuestro objetivo y la clave es la detección temprana, ¿no? Si uno detecta a tiempo el cáncer, tienes un 90% de probabilidad de que pueda ser curable. Pero aquí lo grave es que solamente el 10% de los casos de cáncer se diagnostican en una etapa temprana, ¿no? Que es como un gran tema de concientizar en México esto, ¿no? ¿Por qué nació este objetivo de la carrera, Abón? Y, este, ¿cómo nació? ¿Por qué fue? Mira, antes de la carrera ya en Abón llevamos casi 30 años, ¿no? Luchando y con la promesa de la lucha del cáncer de mamá, ¿no? Empezamos desde hace más de 30 años con productos dentro del folleto y tenemos más de 140 productos que a lo largo del año los vas viendo en el folleto y tienen ofertaciones especiales que nuestras representantes no tienen comisión, o sea, no ganan de estos productos. Y algo importante de decirte esto, que no ganan de estos productos, es porque es tan importante para las mujeres y las mujeres en México la causa que empujamos mucho la venta, no solo nosotros, sino también nuestras representantes para atraer más dinero, ¿no? Y poderlo donar. Como te decía, esto empezó hace casi 30 años y hace 17 años empieza la carrera, ¿no? Y la carrera se suma como a hacer... La verdad es que la carrera, fuimos de los pioneros en el tema de la carrera del cáncer y justo fue sumar esta carrera para tener más donativos para el cáncer. Mira, llevamos casi más de 200 millones de pesos que se han estado donando a fundaciones asociadas y también hemos sensibilizado a más de 22 millones de personas en todo el país, ¿no? Atendiendo a más de 2 millones de mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Entonces, sí, la verdad es que la carrera y el concientizar ya no solamente es por abono, sino por un tema de las mujeres en México. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta carrera de esta y de 23? La tuvimos... Esta fue la primera carrera que volvemos a tener presencial. Los últimos tres años había tenido que ser virtual por el tema justo de COVID y estábamos muy contentos porque esta era nuestra primera carrera de nuevo presencial. Tuvimos 3,500 personas más o menos físicas, o sea, que estuvieron en el hipódromo junto contigo y también tuvimos la carrera virtual que se llevó a cabo del 8 al 15 de octubre que también se podían inscribir virtual, ¿no? Pero bueno, fueron 3,500 personas que tuvimos. Podías correr 5,000 o 10,000 kilómetros y el kit estaba en 459 pesos, ¿no? Lo que estábamos viendo por el kit. Y tuvimos también patrocinadores, la verdad es que vieron fuertes este año, ¿no? O sea, tuvimos un Saba, tuvimos un Epura, un Skippy, recuerdo que era Innova Sport también y Gatorade. Y por segundo año consecutivo, Salud Digna. Que Salud Digna nos está regalando 2,000 mastografías gratuitas que puedes cambiar y puedes acudir a cualquiera de sus sucursales a nivel nacional del 1 al 31 de diciembre y de manera gratuita te hacen tu mastografía. Y otra cosa bien padre, que no sé si lo pudiste ver este año, que tuvimos con Jessica Sobrino, que es la integrante del equipo de natación artística, que empezamos a colaborar con ella ya hace unos meses y estuvo ella también dando algunos reconocimientos simbólicos este año a los asistentes. Entonces, creo que se hizo como un ambiente bien lindo con el tema de las mujeres este año sobre la carrera. Ana, ¿por qué es importante sensibilizar a toda la población sobre este tema? Mira, como te decía, en México, digo, el cáncer de mamá ya es... Y no solo para las mujeres, también quiero decir de los hombres, porque aunque en los hombres el 1% pueden salir con cáncer de mamá para las mujeres, como te decía, una de cada siete mujeres presenta cáncer de mamá a lo largo de su vida. Entonces, tenemos bien poca concientización y te lo digo desde yo, ¿no? O sea, todas creemos que a mí no me va a pasar porque mi mamá no tuvo cáncer de mamá o lo veo tan lejano. No estamos acostumbradas a la autoexploración, no estamos acostumbradas a la realización de la mastografía, también creemos que nos va a salir muy caro. Entonces, tenemos este tema como un poco lejano. Y la verdad es que no es lejano. O sea, sí, lo que te decía ahorita en los datos del CAM es tan cercano y nos cuesta tanto como darnos cuenta de que puede estar en cualquiera, o sea, en alguien de nuestras familias puede presentar cáncer de mamá. Entonces, sí es un tema bien sensible y que necesitamos estar súper conscientes tanto de autoexplorarnos como de revisarnos, ¿no? Claro. Y, bueno, pasando a algo más integral, me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo la industria de la belleza y el cuidado puede ayudar a empoderar a la mujer? Uy, no, bueno, ahí sí que te digo de ahora. O sea, mira, algo que es como lo que nosotros tenemos que transmitir como compañía de belleza es la democratización de la belleza. En el tema de la autoestima, ¿por qué es importante para una mujer, o sea, el, digamos, la belleza? ¿Por qué es importante para la mujer la belleza? ¿Por qué debería de ser importante, no sé, cuidarnos en ese aspecto? Mira, tenemos una, somos una empresa inclusiva, ¿no? Y la verdad es que la belleza está en todo y en todas. Eso es algo que creemos fielmente. Pero, bueno, a todas las mujeres nos gusta, pues, sentirnos bellas, tanto por dentro como por fuera. Y es algo que tiene mucho la marca de abono. Tenemos una belleza integral. Tenemos categorías que van para todo tipo de mujer, para todo tipo de edad. Algo que llevamos los últimos años también haciendo es ser mucho más digitales y llevar la belleza también a un mercado mucho más joven, más digital. Y también tenemos toda la parte del hogar, que también para muchas de nosotras, el embellecer tu hogar es una manera de sentirte también bella, ¿no? Entonces, tenemos como todo un mundo súper integral para todas las mujeres, para cualquier tipo de edad. Y no solamente es como algo físico, como tú dices, sino que la belleza se transmite desde el interior de cada mujer. Y, bueno, en el tema del empoderamiento económico, pues, la empresa destaca desde hace muchos años por darle esa oportunidad a muchas mujeres. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Sí, mira, como te decía, llevamos más de 135 años y esta compañía se funda con un señor que se llama David McConnell y David McConnell en realidad vendía libros. Y te cuento la historia porque ahorita vas a entender un poco. Y tenía nuestra primer vendedora, se llama Mrs. Salvi, y ella ayudaba a vender libros y se da cuenta que cuando entregaba los libros, regalaba una fragancia y que le pedían más la fragancia y más la fragancia y más la fragancia y empieza a volverse una compañía de belleza. Entonces, nuestra primera, nuestro fundador es David McConnell. Nuestra primer vendedora es una mujer que es Mrs. Salvi desde hace más de 130 años cuando las mujeres no teníamos ni voto, ¿no? Y ¿por qué la importancia? Uno, porque te da un negocio, ¿no? Es bien importante el tema de la independencia económica de la mujer, ¿no? El sentirnos empoderadas, el sentirnos libres y también el poder expresarnos. Y ha sido un camino que Abón, como una de las empresas, quiero decir, de más años, ha sabido evolucionar y transformarse con las necesidades de cada mujer en todas estas épocas, ¿no? Y hoy, con la pandemia, por ejemplo, nos volvimos mucho más digitales de lo que nosotros creíamos, ¿no? Somos una empresa de venta directa y siempre nuestros proyectos y la venta directa es el corazón de la empresa porque el contacto humano es bien importante, pero también aprendimos que podemos ser y evolucionar como mujeres y como negocio a ser un negocio mucho más sostenible y digital. Que tampoco lo creíamos. O sea, hace 10 años nos hubieras preguntado a Abón a digitalizarse, no, hombre, nunca. O sea, somos 100% nueva empresa de venta directa y hoy somos, cada mujer ha transformado y creo que eso es lo padre de Abón, que cada mujer hace su propio negocio de la manera que le es más fácil, más sostenible para ella y que vas a llegar a más gente. ¿actualmente cuántas colaboradoras tienen? ¿Cuántas representantes tenemos? Ajá, representantes. Representantes tenemos más de 300 mil representantes. O sea, somos bastantes. ¿Y cuáles, digamos, si alguna mujer u hombre quiere ser representante de Abón, ¿cuáles serían los canales para acercarse a la compañía? Es muy fácil, la verdad es que una te puede decir que en tu colonia seguramente tienes una representante de Abón y si no, en internet con la página o el teléfono te contactan, yo me metí a internet, pongo quiero ser representante de Abón y te contacta con tu representante más cercana y te hablan por teléfono, quieres ser representante de Abón, yo tengo todos los datos y van a tu casa a visitarte. Es bien fácil. Vale. Y ya por último, pues ¿cuáles serían los próximos planes o campañas de Abón? Uy, mira, próximos planes, queremos seguir creciendo en el mundo digital, o sea, nos parece que es el camino, ¿no?, a lo que tenemos que ir haciendo, queremos seguir empoderando mujeres, tenemos productos e innovaciones, todas las campañas muy grandes donde yo te puedo jurar que no hay una campaña donde no encuentres algo que vas a necesitar o que vas a querer por impulso porque hay cosas increíbles en el folleto y te diría que en tema de negocio, bueno, seguir obviamente creciendo, en tema de compañía como causa social, evidentemente no, seguir desafiando el tema del cáncer y promoviendo la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Muchísimas gracias, Ana, ¿algo que quieras agregar a la entrevista que se nos haya escapado? No, mira, muchas gracias, una, sí, ¿no?, como reforzar el tema de la detección temprana del cáncer, del hacer conciencia y sensibilizar porque, como te decía, muchas veces lo vemos tan lejano y puede estar tan cerca de nosotros y con un estudio lo puedes detectar de una manera muy fácil a seguir, obviamente, volviéndote representante a Bonn porque no solamente vas a tener tu negocio sino que aparte puedes ayudar a causas importantes como esta o como otras causas que tenemos, ¿no?, y hacer tu propio negocio, manejar tu propio negocio y tener productos de una calidad que no le piden nada a ninguna marca de lujo y que son accesibles. Vale, pues muchísimas gracias, Ana. No, muchas gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!